Nos vamos al móvil, Andy, en vivo, te vemos, por favor, adelante, por favor. Bien, Lagarto, estamos en la puerta de Tribunales 1, en este momento, Sandra Zunino es una vecina de Río Ceballos, damnificada por las inundaciones del pasado mes de febrero aquí en la provincia de Córdoba, que viene a demandar justamente al gobierno provincial por los daños y perjuicios que ha sufrido, señora. ¿En qué consiste esta demanda? Sí, buenos días. Bueno, estoy acá justamente con el doctor Ompré, que ha acudido a ellos para que justamente iniciáramos esta demanda, porque, bueno, después de 8 meses no he sido relevada correctamente, tenemos disgregada a la familia a raíz de eso, hubo varios agravantes, y, bueno, estoy indigente, estoy alquilando porque no puedo habitar mi casa. No he recibido respuestas, siendo que, bueno, los primeros días estuvo Carolina, justamente una de tus colegas, haciéndome, ella puede dar testimonio de lo que es mi casa, ruinas, soy propietaria, hace exactamente 27 años, con planos aprobados, donde tenía salones comerciales, de ahí donde yo sacaba también lo necesario para poder sobrevivir, y, bueno, no tengo respuestas. Entonces estoy acudiendo justamente para hacer esta demanda al gobierno para ver qué es lo que surge de esto. Es una necesidad que tenemos para poder seguir viviendo. Es una cuestión, o sea, de que se nos escuche. No solamente soy yo, somos 100 personas más que estamos a través del doctor Ompre también haciendo inicio yo, pero somos 100 familias más que estamos con estas situaciones, donde no se relevó, donde se prometió y no se cumplió. Entonces esta es la manera de poder expresar lo que en este momento sentimos, la falta de ausencia del gobierno en nuestra situación personal y de 100 familias más. Señora, en su caso particular, ¿la demanda es por cuánto? ¿La demanda es, doctor? Por 5.377.000, que habría que aclarar que no todas las demandas son así, sino que ella tiene el caso particular que como tenía su inmueble y tres locales más y ella vivía de renta, son 6 en la familia, es decir, ella tenía un nivel mediano alto y pasó a ser indigente. Entonces ahí se reclama todo lo que ella está perdiendo ahora. Tenía los tres locales alquilados. Señora, ¿son 100 vecinos más de Río Ceballos o son 100 que corresponden a Sierra Chico? Son las zonas afectadas, Mendiolasa, Unquillo, Río Ceballos. Y San Marcos Cierro. Y San Marcos Cierro. Allí el dato lagarto entonces, demanda contra el gobierno provincial por 5 millones de pesos por daños y perjuicios respecto a las inundaciones del pasado mes de febrero. Bueno, perfecto. Muchas gracias.